Ok, primero que nada, ok, perdón, le voy a subir, le voy a subir a la ganancia, ok, este video no va a ser ASMR, porque lo siento, pero va a haber muchísimo ruido de fondo, tengo un pequeño problema en mi casa, y es que mi familia es extremadamente ruidosa, así, una cosa impresionante, entonces, mi mamá, mi mamá, este, esas personas que hablan, ya ven que hay personas que hablan solas, entonces, mi mamá grita sola, grita, completamente sola, habla sola, y lo hace todo el tiempo, y ahorita está aquí en la casa, es domingo, entonces, toda mi familia está en la casa, y, es, parece un campo de batalla, si no es mi mamá, es mi hermano, si no es mi hermano, es mi papá, si no es mi papá, es el perro, si no es el perro, son los vecinos, o sea, aparte, está increíblemente brilloso este video, porque me pongo en las posiciones más incómodas del mundo para grabar, y la razón de eso es que no tengo cámara, entonces, acabo todo con mi, la cámara web, entonces, tengo que estar conectada a la computadora, y eso limita mucho mis posiciones, y la iluminación también, entonces, bueno, ya estamos más cerca de completar la cámara, gracias a las personas que han apoyado la causa, les dejo el link en la descripción de mi página, donde pueden descargar los audios de los podcasts, y donde está el botoncito Paypal, para las personas que quieran seguir apoyando, al final, cuando logremos la meta, voy a hacer un video especialmente dedicado a esas personas, a todas las personas que apoyaron, entonces, luego solucionaremos este problema de la increíblemente, es que estoy volteando a ver la imagen, de la increíblemente brillante iluminación, y de el ruido de fondo, entonces, bueno, vamos a tomarlo como un video recreativo, chéquense el link, hoy voy a subir un nuevo audio a los podcasts, más tarde, cuando mis papás estén dormidos, para que la casa esté en silencio, pero sí, hoy voy a estar estudiando un audio de una lectura en inglés, para que chequen el link, también chequen mi Instagram, porque me es más fácil estar, como que siento que es más personal, el contacto a través de Instagram con ustedes, y bueno, déjenme les enseño cómo grabo, estoy en, ok, sí, estoy en una semi posición de parto, parto, y ahí está la computadora, porque tengo que estar conectada, mis huaraches, la ropa sucia, una gran ventana, y la cámara está apoyada en un libro, en la cámara, entonces, bueno, sí, no es, ay, no puedo, ya no lo puedo arreglar, pero, ok, ya, entonces, bueno, no es la posición más cómoda del mundo, pero, quería hacer este video, y está bien que este video no sea tan relajante, que se escuche el ruido de fondo y todo, no pasa nada, porque no es un video propiamente ASMR, es como un base convivencial, me estuvieron pidiendo en los comentarios de los otros videos, que sí podía hacer un video de 50 cosas sobre mí, entonces, eso vamos a hacer hoy, les voy a contar 50 cosas sobre mí, que apunté aquí en mi teléfono, entonces, no están en ningún orden específico, es completamente aleatorio, y las cosas son bastante random, bastante random, entonces, bueno, ¿quién lo diría? realmente es difícil, es difícil pensar en 50 cosas sobre ti, y eso que, ¿quién te va a conocer más que tú mismo, no? Pues sí, es un poco difícil, entonces, bueno, vamos a empezar con el número uno, número uno, mi nombre real es Laura Andrea, no me llamo Coco Whisperers, hay personas que me han estado preguntando que por qué Coco, yo en chiquita, no sé, siempre tuve esta idea de que si algún día decidí a escribir por alguna razón, o hacer algo que no quisiera que supiera en mi identidad, si, si te hubiera que tener un pseudónimo, iba a ser, si es pseudónimo, ya me jugué la palabra, si es esa, espero que sí, iba a ser Coco, entonces, sí, no sé, de ahí salió, y por eso Coco Whisperers, pero mi nombre real es Laura Andrea, número dos, cumplo 24 años el 22 de septiembre, o sea, hoy es domingo, cumplo años el viernes, entonces probablemente desaparezca el fin de semana, porque voy a estar ocupada celebrando mi cumpleaños, no crean que le doy mucha importancia, no es así como que, wow, mi cumpleaños, pero los cumpleaños siempre son una buena excusa para juntarse con amigos que no has visto y todo eso, entonces, sí, tengo un hermano, número tres, tengo un hermano de menor, de 17 años, que es un genio, es un genio, tanto académicamente hablando, bueno, académicamente no, porque por lo mismo de que es un genio, tiene dificultades en la escuela, así como los genios que los corrían de la escuela, no lo han corrido, pero de todos modos, pero sí, es un genio, intelectualmente hablando y musicalmente hablando también, hubo gente que me dijo que si podía hacer un video tocando el piano, no toco el piano, el piano es de mi hermano, él toca el piano y la trompeta y el ukulele y otras cosas, y bueno, sí, número cuatro, descubrí el ASMR desde antes de que existiera, me acuerdo que el primer video, más o menos al que vi al respecto, fue hace, uy, no sé, muchos años, que serán nueve, ocho, nueve años o algo así, que espero que no puedan escuchar eso, les digo que mi casa esté locos, me acuerdo que, no sé por qué, ya ven que uno entra a YouTube a buscar un video y terminas viendo videos completamente, que no tenían nada que ver con lo que entraste a hacer, pues no me acuerdo qué hice una vez, pero luego estaba viendo y terminé viendo videos de Big Brother 8, creo, de Estados Unidos, videos y los participantes se ponían como que a complotear en las madrugadas, como para sacar a sus compañeros y así, entonces comploteaban susurrando y me acuerdo que veía esos videos, yo creo, 500 veces al día o algo así, y había mucha gente que comentaba así como que extraño, no puedo dejar de ver este video y yo tampoco, qué cosa tan más curiosa, a partir de ahí empezaron a salir cuentas que se han pidido susurrando y luego se fue formando toda la comunidad de ASMR, pero sí, lo descubrí hace muchos años. Número cinco, mis desconocidos no saben qué hago ASMR, nada más un grupo muy pequeño de conocidos saben que hago videos y entre ellos está mi hermano, a mis dos exnovios Mario y Santiago, quienes han estado siguiéndome en mi canal por más tiempo, pues habrán sabido de ellos en su momento. ¿Quién más sabe? Mi actual pareja también sabe, nada más que él es de Estados Unidos y solo habla inglés, entonces, no ha visto mis videos, pero sabe de la existencia del canal, ¿Quién más? Mi amigo Roger y otros amigos que tenemos en común, pero a ellos como que casi no les importó, pero a Roger le encanta comentar cosas en los videos, a Roger y mi amigo César también, que César se pone insoportable cuando salimos porque no me dejaría molestar con eso, entonces, maldito César te odio y no sé quién es más en realidad, no sé si alguien más sepa y yo no sepa que él sabe o ella sabe, pero mis papás no saben y pues sí, no es algo que yo comente con la gente que conozco, simplemente si lo descubren sin querer, pues ya les digo, ah sí, ok, número 6, fui gimnasta toda mi vida, yo, bueno, estuve en otros deportes, pero la inmensa mayoría de mi infancia y adolescencia, practicaba gimnasia artística, y cuando me retiré me convertí en entrenadora de gimnasia, y después en juez nacional, actualmente soy juez nacional, mi intención es convertirme en juez internacional, para un día juez de los Juegos Olímpicos por México, o quién sabe, igual y por Estados Unidos, si me caso con my boyfriend, que iba a 7 creo, mi equipo de gimnasia, mis bebés ganaron, bueno, ganamos el campeonato regional de gimnasia del año 2016, primer lugar por equipos, fue mi último logro como entrenadora de gimnasia, antes de pasar a dedicarme de lleno a mi carrera profesional, entonces me retiré muy contenta, no me acuerdo qué número es, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 8, estudié la carrera de medicina, y actualmente soy médico pasante de servicio social, estoy haciendo mi servicio en una casa hogar, para niños abandonados, maltratados, abusados, todo eso, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, déjenme le pongo el número, porque luego se me olvida, 9, estudié medicina alopática, o sea, en la que te curan con medicinas normales, pastillas, inyecciones y así, pero creo en la medicina alternativa, y me gusta prepararme para conocer más sobre ella, entonces, un dato curioso, porque muchas personas que se dedican a la medicina alopática, realmente no creen en la medicina alternativa, 10, quiero ser mi especialidad, si todo sale bien, me gustaría ser cirujana oncóloga, son los cirujanos que quitan los tumores cancerígenos, y no cancerígenos, cuando tienes un tumor en tu cuerpo, excepto en la cabeza, porque eso lo hacen los neurocirujanos, pero cuando tienes un tumor en cualquier otra parte, te tiene que operar un cirujano oncólogo, y eso es lo que yo quiero ser, 11, tengo un perro schnauzer de mascota, que ya creo que lo he enseñado en algunos videos, se llama Simba, antes tenía su parejita, era Nala la niña, y él es Simba el niño, pero Nalita falleció hace dos años, y les digo, mi casa es zona de guerra, y pues sí, ahora nada más tengo a Simba, también he tenido tortugas, un cuyo, peces, y creo que nada más, ah, un pollito, también una vez tuve un pollito, 9, 10, 11, 12, 12, me he tatuado 5 veces, pero nada más tengo 3 tatuajes, ah, ya sé que eso no tiene mucho sentido, pero, o sea, han sido 5 sesiones en total, 5 sesiones diferentes, ah, en total son 3 tatuajes, porque el de la espalda fue en 3 sesiones, simplemente porque yo no tenía el diseño completo, entonces después le fui agregando más, entonces fueron 3 sesiones, el de la espalda, una sesión, el de la cadera, y otro, el del tobillo, no sé si ya hayan visto mis tatuajes, eh, pero, si no, creo que en Instagram hay fotos donde se ven, eh, número 13, tengo 6 piercings, suena como si tuviera muchos, pero en realidad no, eh, porque estoy contando los, de las orejas que nos ponemos todas las niñas, los normales, entonces, pareciera como si estuviera toda perforada, ay, es que se me sube esta blusa, pero realmente, a ver cuánta pila me queda, no sé, me van a apagar el teléfono, ok, ah, tengo los dos de las orejas, los normales, este, ay, a ver, cómo le hago, este, estos, hoy no, estos, eh, tengo, el de la nariz, ok, tengo, esto es un poco complicado, oh dios, ven, por eso les dije que este video no iba a ser de ASMR, porque ya, voy a ver las complicaciones técnicas que estoy teniendo, eh, tengo los dos normales de las orejas, pero en esta oreja tengo dos, dos aquí abajo, acá arriba tengo otros dos, y el de la nariz, entonces, eh, tengo seis hoyos, eh, seis piercings, pero, no son nada, exótico, ah, número catorce, tengo los ojos verdes, por si no lo habían notado, o, si pensaban que era de otro color, pues no, mis ojos son verdes, o al menos, eso es lo que dice, eh, mi, ya ven que cuando sacas tu licencia de manejar, te pregunto, te hacen un examen médico, por si tienes un accidente o algo, tienen ahí como que tu, recorda, eh, y, el doctor de ahí dijo que mis ojos eran verdes, entonces, de repente son grises, de repente son azules, pero, te supone que legalmente son verdes, ah, número quince, creo, me molesta extremadamente, la gente de mente cerrada, la gente con la que no puedes debatir, eh, la gente que no acepta, otras opiniones diferentes a la propia, y, si, nada más, la gente de mente cerrada, me molesta mucho, ah, van a abrir una panadería del globo, en mi ciudad, mi mamá está muy emocionada, ok, entonces iba, dieciséis, no tengo religión, no, no sigo ninguna religión, pero, si soy una persona espiritual, esperemos un poco, a ver si mi mamá deja de gritar, dios, eh, eh, me, me confirmé, en la religión católica, porque, estaba en una escuela católica, y entonces, pues, nos ofrecieron la, la opción de confirmarte, y en ese momento, se podría decir que era católica, pero, porque, fue como me criaron, eh, ya después, cuando formé mi propio criterio, y empecé a descubrir más mi espiritualidad, me di cuenta que realmente, no tengo una religión, porque estoy en contra de muchos aspectos, humanos, impuestos a la religión, pero, si soy una persona espiritual, que cree en una energía, suprema, creadora, como le quieran llamar, dios, o como le quieran llamar ustedes, eh, dieciséis, diecisiete, ah, pues eso, si creo en un, era diecisiete, si creo en una energía creadora, que, pues, la mayoría de las personas, le llaman, dios, eh, si creo, dieciocho, estoy a favor, esto suena un poco contradictorio, con lo que acabo de decir, pero, va relacionado, con el hecho de que, con los últimos tres puntos, que es, me molesta la gente, mente cerrada, me considero espiritual, y, dieciocho, estoy a favor de la legalización, del aborto, la eutanasia, y de las drogas, no, no, significa, que esté, a favor del aborto, es, antes de que empiecen, con sus comentarios, no estoy a favor del aborto, estoy a favor de la legalización, del aborto, que es, completamente diferente, también, de la eutanasia, y de las drogas, tampoco estoy a favor, de la drogadicción, solo de la legalización, de ellas, ya sé que, de aquí van, pueden salir, muchísimos comentarios, no voy a, elaborar más, en el tema, pero, si, si les interesa, después podemos hacer, un video al respecto, pero, por lo pronto, no, no se, vuelvan locos, con eso, simplemente, es un dato curioso, dieciocho, diecinueve, he consumido, drogas naturales, y creo que son, mucho menos dañinas, que la nicotina, y el alcohol, y no veo, porque, no están legalizadas, cuando, nadie se muere, por consumir marihuana, no te mueres, por eso, pero, el alcohol, y el cigarro, de verdad, causan estragos, en las personas, la marihuana, tiene, muchos beneficios, en muchas enfermedades, y en muchas condiciones, de ahí, viene, mi pensamiento, de que las drogas, deberían de ser, legalizadas, y, si, o sea, si tienes el, el tabaco, y el alcohol, legalizado, porque no vas a legalizar, por decir, la marihuana, eh, dieciocho, diecinueve, veinte, ok, ya ni siquiera, voy a decir los números, porque, me estoy perdiendo, nada más, vamos a, se nublo, no sé si se dieron cuenta, que ahora, está más oscuro, ah, ay ya, que se sube la blusa, ya no me importa, de todos modos, no estoy intentando ser sexy, se lo oscuro, es que la blusa, se supone que va al hombro, después parezco como, una piñata, o algo así, jajajaja, pero, ya, no me importa, eh, ok, de todos modos, este video ya es un desastre, como siempre, eh, voy a seguir, sin contar los números, son 50 cosas en total, eh, siguiente punto, rara vez tomo alcohol, no me gusta tomar alcohol, tuve mi época, en tiempos de la prepa, y así, donde, pues, era más frecuente, que consumiera alcohol, nunca fui a una alcohólica, ni terminaba así, completamente borracha, ni nada, pero, no sé, de repente me dejó degustar, y ahora, casi nunca consumo alcohol, eh, no, es que no lo haga, o sea, si salgo, y mis amigos están tomando, y me ofrecen un vaso, si se me antoja en el momento, me lo tomo, y si no, pues no, eh, pero sí, eh, siguiente punto, suelo confiar demasiado en las personas, siempre me pasa, siempre espero lo mejor de las personas, y peco de ser demasiado confiada, ah, siguiente punto, suelo tener crisis existenciales, bastante seguido, eh, he tenido bastantes crisis existenciales, en los 23 años, casos que llevo de vida, y, no sé, si sea, por lo mismo, soy una persona que está constantemente, pensando, no, nunca hay así como que un momento, en el que mi mente, esté, relajada, y callada, siempre estoy pensando, 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 y de repente entro como en ciclos de pensamientos que no son muy saludables, eh, en vez de simplemente disfrutar el punto en el que estoy de mi vida, como debería de ser, empiezo a pensar en el pasado, en el futuro, y entonces, pierdo como que, la sensación del presente, y empiezo con, pues sí, con crisis existenciales, de, que he hecho, a donde voy, que estoy haciendo, que quiero hacer de mi vida, y luego ya, me empiezo a perder, ah, siguiente punto, sufro de problemas para dormir, no saben los problemas que tengo para dormir, ah, tengo insomnio, cuando logro dormir, tengo pesadillas, a más no poder, y eso, como me logro dormir, siempre como a las seis de la mañana, ah, y cuando logro dormirme, nada más sueño, pesadillas, y luego también me da parálisis del sueño, soy un desastre para dormir, ah, siguiente punto, me considero una persona, melómana, o sea, que me encanta, la música, me apasiona, la música, eh, siguiente punto, amo los festivales de música, especialmente la música electrónica, siguiente punto, tengo más amigos, hombres, que mujeres, creo que es mucho más fácil, socializar con hombres, porque no son nada pretenciosos, son súper directos, y, no sé, las cosas, se me hacen más fácil, se me hace más fácil, socializar con hombres, de todos modos, mi grupo de, claro que tengo amigas, tengo un, con un grupo de amigas, que salimos juntas de la prepa, estuvimos en secundaria y en prepa, y esas son las que yo considero mis amigas para toda la vida, y pues, somos puras mujeres, entonces, sí, sí tengo amigas mujeres, simplemente son más, los amigos hombres, aparte, de repente, ahorita porque ando arreglada, pero, por eso me veo, medio femenina, pero, normalmente, no soy muy femenina, entonces, como que los hombres, me adaptan muy bien a esos grupos, no puedo dormir con calcetines, si me acuesto con calcetines, me los quito cuando estoy dormida, porque no puedo dormir con calcetines, soy una persona nocturna, no sé si a eso le atribuyo mis problemas de insomnio, pero, de verdad, las mañanas, no soy una persona de mañanas, las mañanas me matan, soy malísima para estar activa en las mañanas, pero en las noches, no, no, de hecho, normalmente, cuando estudiaba la carrera, utilizaba las noches para estudiar, y en la mañana, me la pasaba dormida en la escuela, no puedo dormir con el clocet abierto, ni destapada, si las puertas de mi clocet están ligeramente abiertas, me da mucho miedo y no puedo dormir, y tampoco me puedo destapar, aunque sea con una sábana en verano, pero tengo que estar tapada para sentirme protegida, creo en lo paranormal, más nunca he presenciado nada paranormal, nunca me ha tocado ver algo, o escuchar algo, simplemente, creo en ello, aunque nunca me haya tocado verlo, ok, mis miedos más grandes, e irracionales, porque estoy consciente de que son irracionales, es, o ser abducida por alienígenas, o ser poseída por algún tipo de energía maligno, no tiene sentido, ya lo sé, es irracional, mi miedo más grande, real, es no sentirme plena, con mi vida, a tiempo, sí, no sentirme plena, con el lugar en el que esté en mi vida, o pensar que, pude haber hecho las cosas mejor, o simplemente tener como algún tipo de arrepentimiento, arrepentimiento, o de culpa, no le tengo miedo a la muerte, pero me gustaría vivir muchos años, simplemente porque, pues hay muchas cosas que quiero hacer, pero, si el día de mañana, me llegara mi hora de irme de este mundo, me iría feliz, siento que, he hecho todo lo que he querido hacer, he cometido mis errores, pero, he aprendido de ellos, entonces, no creo que hayan sido en vano, no sé, cuál es mi color favorito, intenté escribir, cuál era mi color favorito, y me di cuenta, de que no pude pensar en uno, entonces, no sé cuál es mi color favorito, porque, me encanta, el blanco, el negro, el azul marino, el gris, y el guinda, alguno de esos, me es imposible, elegir una película, y un libro favorito, tampoco pude, porque quise ponerlo como datos, y, no, no se puede, comida favorita, me encanta el espagueti, ahí sí, el espagueti, sobre todo, en salsa marinara, pero, en sí, el espagueti, o las pastas, prefiero, el té, al café, pero, tomo más café, que té, por lo mismo, que, casi no duermo, tengo que consumir café, a mediodía, para aguantar la tarde, y luego, pues, quisiera no tomar cafeína, para ver si puedo, restablecer mi ciclo, pero de verdad, como no duermo, después no rindo, y entonces, entro en un círculo vicioso, terrible, pero me gusta más el té, bueno, iba a decir que, como que hay más variedades de té, pero no es cierto, café también hay muchas variedades, pero, por lo general, es más complicado, variar el café, en tu casa, porque, pues, por lo general, tenemos que, una cafetera, a lo mejor, una máquina que hace capuchinos, o espressos, pero ya, y té, pues, está más fácil, como que comprar de diferentes sabores, y variarle más en el día a día, como un simple moradero, tal, entonces, si, por eso, por esas razones, que me gusta más el té, pero, tomo más café, mis papas, papitas, fritas, papas, como se llaman, pues sí, fritas, favoritas, son los doritos negros, no sé si en su país, tengan doritos negros, pero cuando vengan a México, pruébenlos, son mis favoritos, están muy especiados, pero, son geniales, mi bebida favorita, es el té verde, Arizona, o sea, mi bebida favorita, en cuanto a que, si vas a la tienda, y te tienes que comprar algo, para tomar, es siempre, mi primera opción, va a ser el té verde, de Arizona, amo, las manualidades, todo trabajo manual, me encanta, creo que por eso, quiero ser cirujana, pero, siento lo que es, escultura, pintura, hacer pulseras, pintar, dibujar, cualquier cosa, que se haga con las manos, y que implique creatividad, soy fan de eso, de chiquita, era fanática, de la plastilina, de las crayolas, todo ese tipo de cosas, ok, otro, amo leer, creo que es un poco, obvio, me encanta leer, de hecho, siempre tengo problemas, porque quiero empezar un libro, y luego quiero empezar otro, y luego quiero leer todo, al mismo tiempo, y termino, avanzando lento, porque leo como, ocho libros, al mismo tiempo, no debería de hacer eso, pero, no me puedo controlar, me encanta la playa, amo nadar en el mar, me siento como, un pez en el agua, de verdad, puedo pasar, horas nadando en el mar, hasta que me hago, así viejita, viejita, así, arrugadita, y todavía le sigo, de verdad, me encanta ir, también me gusta mucho, el bosque, la selva, como que, toda esa, otra parte, de la naturaleza, pero, la playa, no sé, me encanta, estar en el mar, no me gusta, la sensación, de tener, las manos sucias, soy una de esas personas, obsesionadas, con, el gel antibacterial, y lavarse las manos, pero, por el hecho, de que no me gusta, sentir las manos sucias, con polvo, o con tierra, la sensación, donde, no sé, me da, no sé qué me da, pero, de verdad, no lo soporto, lo cual, hacía muy complicado, cuando era gimnasta, que me tenía que poner magnesia, me ponía magnesia, hacía mi ejercicio, me bajaba, y si no había, agua, o algo, les juro que, me escupía, en las manos, para limpiarme, la sensación, de las manos, no puedo, no puedo, sentir las manos sucias, con polvo, me desespero mucho, una cosa curiosa, siguiente punto, practico, meditación, y, los invito, si no meditan, los invito, a que empiecen, al menos, con cinco minutos diarios, de meditación, simplemente, sentarse, concentrarse, en su respiración, por cinco minutos, y no pensar, en nada más, van a ver, que tiene muchos beneficios, para su, día, y, pues sí, e, intentenlo, si quieren, no pierden, nada, más que cinco minutos, e, estoy, otro, siguiente punto, estoy aprendiendo, a velar, chafo, esto, esto va relacionado, con que me gusta, la música electrónica, decidí, aprender a bailar, chafo, porque, creo que, se ve genial, cuando las personas, lo saben bailar, entonces, he estado, intentando, luego, cuando tenga progresos, les subo algún video, también, quiero aprender, a bailar, con el aro, con el hula, y hacer truquitos, y así, pero, eso está mucho más complicado, de aprender con videos, de verdad, lo intento, pero, como que mi cabeza, no lo procesa muy bien, luego, me tendré que conseguir, algún tutor, siguiente punto, practique, pole dance, una temporada, una buena temporada, de mi vida, practique pole dance, y, la verdad, es un super ejercicio, buenísimo, para, tonificar los músculos, y agarrar fuerza, y, aumentar el autoestima, entonces, mujeres y hombres, lo pueden practicar, así que, si quieren, si buscan, un buen ejercicio, para agarrar fuerza, rápido, les super recomiendo, el pole fitness, siguiente punto, voy al gim, en las noches, voy al gimnasio, a hacer pesas, pero, odio, hacer pesas, no me gusta, me aburre, me desespero, pero, sé, que es, la mejor manera, de alcanzar, los resultados, que ahorita, estoy buscando, que es agarrar volumen, en las piernas, entonces, por eso, lo estoy haciendo, pero, yo soy más, de clases, como, pole fitness, o ese tipo de cosas, más artísticas, siguiente punto, soy pésima, para seguir una dieta, les digo, o estoy intentando, agarrar volumen, en las piernas, y yo sé que, el 60% de eso, depende de la dieta, pero, de verdad, soy malísima, para seguir una dieta, siguiente punto, amo las papas fritas, las papas a la francesa, perdón, papas a la francesa, oh, dios mío, si, un día, alguien me regala, papas a la francesa, no importa el día, no importa la hora, voy a ser increíblemente feliz, con las papas a la francesa, y, último punto, si pudiera elegir, en qué lugar del mundo vivir, elegiría vivir en Miami, porque Miami, no sé, de los lugares que he conocido, es una, es la ciudad con la que más me he sentido identificada, tiene playa, por un lado, por otro lado, o tienes también, como que, una gran, civilización, porque luego, a veces, cuando, hay playa, las ciudades, son más como, más como, pueblos, como que el estilo de vida, es más relajado, más así, en Miami, no, a pesar de ser playa, tienes una, gran ciudad, y por gran, me refiero a grande, entonces, tienes como que, lo mejor de ambas partes, si te gusta la ciudad, y te gusta la playa, y, sí, no sé, me gustaría vivir en Miami, pero, bueno, creo que fueron 50 cosas sobre mí, las tenía numeradas en el teléfono, entonces, sí, deben de haber sido 50, una disculpa, por el hecho de que el video, no haya sido relajante, pero, bueno, no, eh, quería subírselos hoy, porque, no sé, no quería dejar mucho tiempo, pasar entre un video y otro, oh, un mosquito, malditos moscos, ah, entonces, espero que les haya parecido, al menos interesante, conocer esas 50 cosas, completamente aleatorias, de mi persona, eh, les prometo, que en estos días, les subo un video relajante, ahora sí, porque este no lo fue, antes de que digan, oh, pésimo video, se escucha mucho ruido, no, la intención de este video, no era relajar, así que, sí, simplemente, pues, estoy susurrando, porque, mi familia está en la casa, entonces, no quiero que sepa, que estoy haciendo un video, pero, la intención, no era ASMR, era más así como un, vamos a conocernos, un poco, este, pero, bueno, ah, que más, nada, recuerden visitar, mis links, a mi, paginita, y a mi, instagram, eh, hoy voy a subir audio nuevo, para descargar la página, ese sí va a ser, en silencio, relajante, y, binaural, y, en la semana voy a estar subiendo, otro video aquí, y lo voy a hacer binaural, también el próximo video, y, déjenme en los comentarios, sus, peticiones, o sugerencias, para el próximo video, y, lo tomaré en cuenta, ah, y ya, creo que es todo, espero que les haya gustado el video, que les haya parecido, aunque sea un poco entretenido, porque relajante, no creo, y, bueno, les mando, muchos besos, abrazos, y, sí, ya saben que los quiero, mucho, y así, ah, si es el primer video mío, que se topan por casualidad, ah, normalmente, mis videos, no son tan extraños, y, bueno, se crean, sí, siempre son medio random, y así, pero, les prometo, que si buscan, van a encontrar algún video, que sí sea relajante, entonces, ah, sí, bueno, ya me voy, porque estoy empezando a divagar, como siempre, y ya saben que los quiero, y, todo eso, que sí, no, no,